Choca esta afirmación con el contenido del WhatsApp que afirmaba que controlamos la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Dos preguntas muy sencillas. ¿Es usted el autor de este WhatsApp? Si no lo es, se emitió dentro del grupo popular del Senado, entiendo. Bueno, pues le contesto a las dos cosas. Yo no fui el autor de ese WhatsApp. Yo cometí el error y lo reconozco como tal. Fue un claro error. Y es más, yo le debo confesar, ese WhatsApp yo lo recibo un sábado por la noche en un ámbito familiar y cometo el gran error, que sinceramente, porque no volveré a cometer en mi vida, de reenviar un WhatsApp sin haber leído íntegramente su contenido. Vi el en poco el inicio y lo reenvíe. Y fue un clarísimo error. Y además lo he hecho ya y no tengo en pedir disculpas por haber cometido ese error porque, segundo, lo remití a un grupo que no era un grupo oficial. Los senadores teníamos un grupo, no, lo digo sinceramente, porque es que además existía un chat que era oficial en el que se intercambiaban iniciativas legislativas o cuestiones oficialmente. Y este era un chat no oficial. Bueno, le digo, en absoluto comparto, una vez leído y releído el contenido de ese mensaje, en absoluto comparto el contenido del mismo. Y si me permite, porque es un tema importante, mi posición creo que queda muy bien reflejada en la proposición de ley que como portavoz en el Senado firmé, se aprobó en el Senado y fue rechazado en esta Cámara, en el que lo que solicitábamos era una reforma del Consejo General de Poder Judicial para que los vocales representantes de los jueces fueran elegidos por los jueces y no por los partidos políticos. Porque creo que hay un consenso en la comisión, que hay una gran preocupación por la independencia del Poder Judicial, es mi opinión, pero sinceramente me parece que eso sí que es una garantía para la independencia del Poder Judicial. No quiero pretender en absoluto abrir debate, sino únicamente decir que el WhatsApp no lo comparto y la proposición de ley que firmo como portavoz en el Senado sí la comparto, plenamente, la sumo plenamente. A ver, de hecho lo que sí que hizo fue compartirlo con el grupo. A ver, esto... Lo reenvié. Lo reenvió. Y fue mi error. Compartir. Y fue mi error. Pero bueno, entiendo su... ¿Usted ha compartido alguna vez algún mensaje con el que no esté completamente de acuerdo? ¿O todos los mensajes que ha compartido está absolutamente de acuerdo en ellos? Porque puede ser... En los grupos políticos... Según qué tipo es de mensaje. Y este mensaje que usted compartió en el grupo de senadores, todos o parte, senadores del Partido Popular, pues bueno, este mensaje es... Pincha el globo del discurso del Estado de Derecho. Pincha el globo del discurso de la independencia del Poder Judicial. Destroza todo este argumentario que usted ha ido soltando aquí. Y que la verdad me parece un poco extraño que no asuma una pequeña parte de la responsabilidad que el PP ha tenido en toda esta cuestión de promover actuaciones policiales contrarias a los principios éticos básicos que debe mantener la policía. Pero bueno, esto es lo que yo opino yo.